¿Cómo está, hermana? Bien, estoy bien. ¿Bien? ¿Cómo? Contenta. ¿Cuál fue su experiencia? Me dio como un escalofrío. ¿Cuál fue su experiencia? Empezaba desde los pies. Sí, iban poco a poco. Cada vez que usted decía algo, se iban hacia arriba, hacia arriba. Y ya, se abrieron los ojos. Me parece que se quieren detener en mi brazo porque me está doliendo. ¿Sí? Sí. ¿Sientes libre la libertad de Jesucristo, hermana? Sí. Sentí todo, como iba. Subiendo todo para arriba, en mi cuerpo. Déle las gracias a Jesús ahora. Déle las gracias a Jesús, el otro libertad. Déle las gracias a Jesús, hermana. Gracias, Jesús, por haberme liberado. Sentirme bien nuevamente. Estar contenta. Ajá. Gracias, señor. Este es el amor de él, ¿no? Sí.